Me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras, con tus mentiras. Me vuelven el amor, me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras, con tus mentiras. Me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras. Me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras. Me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras. Me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras. Me vuelven los besos, besos que me rompan con tus mentiras. ¿A quién le darás? Te recordamos también que son los días. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vení, 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 acompáñame vos vos que tenés con esa voz. Andale, muchísimas gracias. Quiero pedirle un fuerte aplauso para Walter y para la gente, también para Orlando Machado, para Simino también. La verdad, estamos pasando un día realmente espectacular. Festejando nuestro día, el día del empleado de comercio. Pero antes quiero decir algo.